No os pongáis en medio, me cago en todo. Ya está, ya se va a jatar. Eh. Ay, que grinde, que grinde, que grinde. Do it. Do it. Do it. Do it. Al Doc se la sopla todo. ¿Dónde está, Lobo? Hace tanto que le he perdido la pista, Lobo. ¡Lobo! Yo estoy intentando que el doctor nos haga caso. Yo solo 20 minutos aquí seré sargento. Entendible. Aspire, aspire a ser más. Siempre más. Más es mejor. Muchas veces. Hola. Hola. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Puedan... ¿Qué está pasando? Vamos. ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Se ha escapado, fantasma! ¿Dónde? Está en sector 2... No, sector 3, perdón. Se hace invisible, así que... No sé dónde. Se le ve. Sí, 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 o sea, pero se hace invisible, en plan, parcialmente. Vale, estoy yendo a sala central. Estoy en sala central. Vale, vale. Vale. ¿Algo importante que haya pasado por aquí, o...? No, no parece. Hola. Hola. ¿Eres consciente de que te tienes que poner las gafas para verlas así, verdad? Sí, pero es que me ponen un nervioso también, te veo todo rojo. Ah, pues... Yo veo de puta madre y cuando se va la luz no me entero. A ver, ya. Somos dos a la misma circunstancia. Este DPN, 166, a Half Escape. ¡Fantasma! Creo que ha puesto un 6 de más. Sí. No hay, literalmente... Ni un solo clase de... ¿Eh? ¿Oye? Sí, hay, que están experimentando. Sí, me muero. Quítate, quítate de la puerta, quítate de la puerta. ¿Dónde...? Fetu, 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 fetu. Hay más científicos y cosas que... Estoy siguiendo porque este me sale en rojo y eso que puede requerir que tenga armas. ¿Sabes? Lo maté. ¿Ah, lo mataste? Vale, bien. Lo echarnos... Eso está genial, fetu. Entonces... Yo a este le llevo así. Pero hasta que no las use como tal... Básicamente. Por eso le estoy siguiendo todo el rato a este. Porque este lleva vivo un montón de tiempo. O sea, tiene toda la pinta de que ha agarrado un arma y está esperando a quedarse solo. ¿Sabes? Salen dos palos. No, pues... Eso quiere decir... Que no tiene nada. Mi misión actual es buscar a Lobo. Eh... Eloy te va ganando en eso. No, ya. Es que... Es que yo estoy todo el rato con un do... ¿Qué significa eso? Eh... O sea... ¿Rog es como tal que...? Eh... Hay alguien en la sala de... En la sala de... En la sala de... ¿De qué? De... Pues que hay un clase de... Bueno, había. Un clase de... En la zona de... Control. Ah. Literal, escondido ahí, agachapao. Eh... Ah, vale. A ver... Lo está devolviendo y son unos cuantos. ¿Ese es malo o es bueno? ¿Voclis paras? Es que no me sale nada, tío. Digo... No sé... Si no sale el barro, no me sale el barro. Toma un poco. Eh... Eh... Hola. Eh... 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 ¿Por qué esto no sale? Sale! Es verdad, tío. No sale. Escúchame, ¿este puede ser el médico más perdido del mundo? También tuve que decir. Sí. Más que nada porque la sala médica está para allá. Eh... Hay disparos. Hay disparos. Hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Vale. Más menos, más menos. Esteban. Esteban. Me cago, Esteban. Me cago, Esteban. Muerto. Le he matado yo, le he matado yo. O sea, no, no. Que habían dos, coño. Otro menos, ¿vale? Vale. ¿Había dos, Esteban? No, coño. Había... Habían tres tíos y... Yo me he cargado uno y he echado ayuda con otro. Está allá. ¿Dónde estaba? No, yo lo sé. No sé qué ha pasado. Vale. Muy mal, Esteban. Eh... Esteban siempre se propone ser malo. Vale. ¿Quién va conmigo? Vale, tú y... Vale, venís los dos. Eh... Hostia. Creo que vamos a tener que volver, ¿eh? Pero... Sí, va, va, va. Nuestro trabajo, en verdad, es... No es acompañar a los doctores. Sí. ¿Eh? Sí. Aquí no es. No sé, no es aquí. Eran cuatro, pero maté uno. Muy bien hecho. Muy bien hecho. El de los malos lo saben, ¿no? No. Habla de esto. Ah, vale. Ah, vale. Aquí tampoco es... Ah, no, 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 no lo respeto, ¿vale? Vale, vale, que... ¿Aquí? Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde? Ah, vale. Aquí no le veo. Quizás no puedo darle, está en rojo. Está ahí. Estoy dando. Muerto. Muerto, muerto, muerto. ¿Qué coño? Que se metan abajo para hacer eso. Ah... Vale. Han entrado desde aquí. Voy a... Voy a mirar todos, ¿vale? Vale. Es lo bueno que tiene este, tío. Que no se te escapa una. No, no, literal. O sea, está claro. Uf, te he visto abrir la puerta. Casi te fusilo. Y yo pongo, ¿eh? Llama a la puerta. Llama a la puerta. Sí, no, en plan, me pongo... Sale a control, sale a control. Sí, sí, sí. No podemos entrar nosotros. ¿Alguien tiene el L3? Eh, yo estoy a punto, pero todavía no. No puede salir la macha. Alguien diga... CDC... Por radio. Ah, mira, ya lo han hecho. Sí. ¿Qué estás? Muerto. Puto Esteban. Puto Esteban. Esteban se ha propuesto ser el malo, ¿eh? Esteban se ha propuesto... No, no. Y estamos aquí en CDC, tío. No hay igual a nuestro... Es que, ¿sabes lo peor de todo? ¿Qué? Que, o sea... Voy a farmear a muerte para conseguir eso. Va, 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 va. Abierto, 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 abierto. Muerto, 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 muerto. Va. Que alguien haga eso. Desarmó, 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 desarmó. No, 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 no. A veces os pierdo. Voy, eh... Yo he ido un momento. Han roto donde siempre, han roto donde siempre. Voy, 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 voy. Muerto. Muerto uno. ¿Alguien más? Viene. Viene. No, correr, correr, correr. Tú también has muerto, ¿no? Todavía no. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Bueno. Mi instinto de supervivencia ha hecho que tire pa'lante. ¿Llamas una alianza por minutos? Sí, ¿no? ¿Cómo? Dice Esteban. ¿En esteban? Sí, dice Esteban de hacer una alianza. Con los traidores nunca. ¡Ah! Ah. No puedo poner esto en la bolsa. En la bolsa. He pillado por llamar a la puerta. La puerta no, muy ya. La puerta no, muy ya. Bueno, no puedo dejar, tío. Porque no tenemos las gafas. Ya. Joder. Claro, como no tenemos las gafas, no podemos... ¡Eh! Se escapa uno. Está muertísimo. Muerto. ¡Ay, no! ¡Que le miro la cara! ¡Curri! Eh, what? No. ¿Qué? No lo propongo. Ahora los verdes son los malos. ¡A por los tres! ¡A por los tres! Ven aquí, huele puta, ven aquí. Ven aquí, huele bicho. Voy a infectar a los. Ven, ven, ven. Ven, ven. Se está haciendo a la penta aquí estamos. Sí, sí, sí. Escúchame, que se nos sacó los... Que se nos sacó los... ...que se nos sacó los... ...el... ...el iba, puta. Que se nos sacó los dol officos en el este tú. Ah, que tu sigues viva como infectada Cerebro, si Yo tomare eso como un si Cerebro Tengo que comer al rato vengo ¿Estas muerto? Sigue Si, 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 ok, ok Adios Vale, esta matando a Sago Vago, pero bueno Si, no, claro, y la gente como no para de respawnear ahí Donde No, no, no No ha pasado nada Estamos bien Me han matado Han entrado enemigos Puta madre No me doy cuenta Que tenemos asuntos mas importantes Si, no, la verdad es que Escuchame Todavía sigue en pie la tregua Esteban, estamos de acuerdo en hacer tregua Si Estamos de acuerdo siempre que nos ayudes a echar al bicho Si Una Zamet, por cierto Ayuda Tiene la bolsa en la cabeza, creo, eh ¿Si? Tiene la bolsa Si, se la han puesto ya Vale No me ha matado de mi lado No me ha matado de mi lado No me ha matado de mi lado O debería echarle O sea, me toca entregar a mi equipo, ¿no? Entregalo, entrégalo Nosotros nos ocupamos amablemente de ellos Hola chicos Hola chicos ¿Es majo? Pues Un pozo hola Eh ¿Pero tu donde? ¿Que? ¿Como? ¿Donde? ¿Que? No, no has escuchado la metralla de otra ¿Donde? 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 No, esos son buenos ¿Donde siempre? Vale, si Uh, cuidado Claro Eso es el do it, quédate Creo que era, creo que es Esteban Ah, si Me lo he cargado de Esteban Nooo Esteban Lo siento Nooo Es que de lejos no sabemos No vemos el nombre macho Entonces claro Nosotros nos disparamos a matar De como Ah Literalmente nos pagan para eso Claro, entonces Lo siento Esteban Vale Voy a donde la clase de por si acaso Vale Es que algo suena En plan, algo se es... Bueno, sí, se han escapado unos cuantos, de hecho Eh... Eh... Bueno A ver, están siendo felices Ok Tipo Es más serio porque por un chaleco no puedo disporrarlos Vale, Fetu Esteban se quería entregar Si sé que te querías entregar Pero vas a pillar No por nosotros, sino por los demás Yo creo que ese es el principal problema Vale ¿Os hace ir a lo de las amigas? Yo a mí me da igual Yo es que ya sabes que yo Cualquier cosa de... Ay, era Esteban Yo le doy Le acabo de matar a Esteban Ay, la ama Lo siento ¿Eloy te hace ganas? ¿O no te hace ganas? Eh... Bueno, vale ¿Seguro? Sí Vale, pues me voy metiendo a un Este, ¿vale? Aquí Que por cierto, mañana tenemos esto Me faltan 13 puntos para... Para la L3 A mí llevo por el 261, tío Yo por el 87 Es que como estoy haciendo a full el trabajo Es que como estoy haciendo a full el trabajo Roja, amarilla o negra De toda la vida Voy pa... Voy pa allá Voy pa allá Sí, voy a donde ¡Gracias! ¡Gracias!